Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de Noticias Hace Milan La serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papuyo le encanta a bros y para ustedes Y tenemos un nuevo video como siempre muy bien de información sobre el Hace Milan Por lo cual comencemos con todo este video Y ahora que vamos con todo como siempre dejando ya hace like para pegar un montón aquí a los videos de noticias Y vamos ya con la información Tenemos el tema de la conferencia de prensa que dio Pioli prega el partido de mañana En donde dijo pues que Teo Hernández va a estar en el partido Pero que probablemente no arranque desde el primer minuto Ya que no está obviamente al 100% después de haber salido positivo por unos días Por lo cual pues seguramente entre a partido en curso Lo cual tiene algo de bastante lógica Con el tema de por ejemplo de que sí, sí que dijo que estaba para arrancar desde el primer minuto Por lo cual bueno me parece algo bien Que si solamente le dé un poco de descanso a Tonali igual va a nacer Y me parece algo totalmente correcto y comprensible Informan que Samu Castillejo tuvo la lesión del otro día Es más específicamente es una lesión muscular en el flexor del muslo izquierdo La gravedad y tiempo de recuperación se va a valorar los próximos días Así que bueno veremos como se va dando esto cuando ya haya más información Pero bueno esperemos que Samu pueda volver lo antes posible Ya que su aporte en Serie A nos ayudará bastante También tenemos fotos de Magic Mai de nuestra Pantera Negra que está ahí entrenando Se ve en la foto que está ahí con el yeso en la mano Pero bueno por suerte ya está agarrando ritmo para que cuando pueda volver ya a jugar Este al 100% sin necesidad de recorrer la forma Y eso es lo importante y bueno un tipo que era muy vital para el Milan Pero que por la mala suerte tuvo que ser operado y ahora estará fuera por unos buenos meses En el partido de mañana el Milan va a enfrentar al Torino y como sabemos va a estar también en la defensa del equipo de Turín El jugador Bremer que está siendo bastante importante y que está también buscado por varios equipos buenos de Europa Lo cual pues quiere digamos que dejar una puerta abierta también el Milan a un fichaje de este jugador Para la temporada que viene Un defensor con buena edad, con buena actualidad y que bueno que tiene potencial Me parece un jugador bastante bueno que está rindiendo bien y bueno por qué no También pensando en la posibilidad de Romagnoli que no ha renovado Una llegada de un central de buen nivel no es algo que sea una locura Dime tú te gustaría Bremer o preferirías una opción diferente Vamos con la probable alineación del partido del Milan de mañana La cual será con Tataruzano en el arco El Tomori y Romagnoli en la defensa Da para darle un poco también de descanso aquí ayer Balotogre arrancaría el partido junto con Calabria por las bandas Tonali y Benazer aunque se habla más de Kessi Seguramente salga Kessi con Benazer Luego sale Meiker, Krunic y Leao Y arriba Giroud que le daría un poco de descanso a Ibra que jugó todo el partido pasado Y bueno me parece bien Aún no está muy claro el tema de quién va a ser el mediocampo del Milan Si va a ser Kessi con Benazer o Kessi con Tonali Porque es muy probable que no jueguen los dos que jugaron el anterior partido Ya que también Kessi viene pues bastante cargado de energías Y bueno me parece una buena alineación que debería bastar para ganar contra el Torino Y que aparte pues esperemos que también pueda dar buen espectáculo y buen juego Se habla en varios medios que el Milan ya tendría una oferta formal presentada a Teo Hernández Para renovar que sería de 3,5 millones por temporada Y bueno una información que también reporta gente como Nicolos Kira También lo ha confirmado la cacheta de los Sport Y bueno esperemos que todo vaya bien con esta renovación Teo es un jugador clave del Milan Y es la renovación probablemente que yo más espero De las que estamos esperando de nuestro equipo También habla Tutto Sport de que el Milan está muy interesado por traer un nuevo delantero Ya sea en el mercado de invierno como también en el verano próximo Por alguna posible pues Saria de Ibrahimovic que no renueve Y pues varios nombres dan vueltas El más importante es Velotti porque acaba contrato por lo cual puede llegar gratis Y es un nombre también que se ha hablado bastante para el Milan Pero también están nombres como Luca Este joven italiano que también se está rumoreando bastante También Julian Álvarez, el de River Pero Velotti es el que tiene más fuerza Y bueno veremos que puede pasar Algunos medios inclusive lo dan posible para el mercado ya de invierno Ya que el Torino no lo quiere perder gratis Pero bueno está poco probable que el Milan pague algo Esperando mejor a Velotti que salga gratis y ya está Pero bueno veremos que pasará Yo creo que a lo mejor es un poco tarde su llegada ya para el Milan Pero aún así no sirve Porque es un jugador que creo que cumple bastante con la función que le puede el Milan pedir Tiene una buena edad Y puede realmente para mi explotar definitivamente con un Milan que le genere goles Y eso al final me parece que es algo bueno Un tipo que también si llega gratis pues porque no O sea creo que al final Giroud tiene una edad Ida también Y Pellegrini pues tampoco es una digamos que seguridad Lo cual me parece que un jugador como Velotti es un error no irlo a buscar Más aún llegando gratis No será el mejor del mundo No será Blajovic, no será Haaland Pero es un tipo que seguramente con un Milan Y con un equipo que le genere fútbol y ocasiones Puede meter tranquilamente 20 goles por temporada Vamos con la información de Di Marcio sobre el jugador Favre Como lo hemos hablado bastante este jugador está muy rumoreado Y es de los más cercanos a llegar para el Milan próximamente Se dice que el Milan pues la verdad que ya quería traerlo para enero Y que el parecer el Bres aún sigue pidiendo esos 15 millones por el jugador El tema es que bueno el Milan a lo mejor sí que podría estar dispuesto para pagarlo Y pues bueno eso es algo que obviamente todos esperamos Un jugador que también para mí nos da una gran ayuda Por ese lado derecho que con Salemey Que no estamos como que tampoco con mucha generación de goles o asistencias Y pues él puede dar ese aporte Veremos qué pasará Seguramente si el Milan se mete octavos de Champions Que le da ese aumento económico Será aún más fácil poder invertir por alguien Pero bueno veremos qué pasará Ojalá que más allá de si se va a octavos o no El Milan lo pueda traer Porque es un jugador que yo creo que sería muy útil Y que puede crecer con el equipo Y convertirse en un gran jugador Gente les confirmo Tengo tickets para mañana para el Milan Torino Por lo cual tendrá un Epic Vlog Y también un directo mañana Para el partido de Milan con el Torino en San Siro Y luego también compré tickets para Milan Porto Para el partido de la Champions League Por lo cual también vamos a tener directo y Epic Vlog de este partido Como siempre apoyando y teniendo fe en nuestro equipo Y bueno sobre todo el partido con el Porto Va a ser épico gente Otro partido más de Champions Y esperemos que sea por fin la primera victoria En la fase de grupos de la Semila Así que como siempre atentos aquí al canal Para seguir estos dos Epic Vlogs Que serán más hermosos Vamos con saludos para los papuchos que me han sido en mi Instagram Un saludo para el señor Lil Yagami Para Carlos Escandón Para Adolfo Isaías Para Eduardo Escobar Para Dave Lavado Para Nes Namales Y para Luis Fernando Papini Un saludo para todos ustedes Y si quieres como siempre Un saludo aquí en el canal Si me en mi Instagram Que es Pipo y yo Y bueno gente También tienen el video de preguntas y respuestas Que subí hace rato Estaba bastante bien Con todas las preguntas que ustedes me han hecho Pues ahí las respondí todas Y nada Se les quiere mucho Me despido Forza Milan Nuevos mañanas como siempre En un nuevo video Serás aquí En Pipo y yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!